...un tuit desde la cuenta del propio candidato del Frente Amplio, Álvaro Villar, que decía en la madrugada de hoy, el doctor Villar sufrió un evento coronario, fue intervenido de urgencia con un procedimiento exitoso, se encuentra bien en recuperación, les mandará unos días, pero confiamos en verlo recorrer Montevideo que tanto quiere pronto. Esto lo firma el equipo de Álvaro Villar, y estamos en contacto telefónico con el vocero del equipo, en este caso, que además es ex intendente de Canelones y ex presidente de ACE, Marcos Carambulas. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, sí, con mucho gusto. Bien, Marcos, eso, queríamos saber cómo estaba Álvaro y qué fue lo que había pasado. Álvaro presentó en la madrugada de ayer un cuadro coronariano, rápidamente, por suerte, fue resuelto, trasladado al americano, ahí se le hizo un cateterismo y pudo evolucionar favorablemente, así que en las próximas horas va a haber un parte médico del americano, y él está bien, está estable, reposo naturalmente ahora, y seguramente en las próximas horas, siguiendo todas las indicaciones médicas como corresponde, conociéndolo por su compromiso y por su responsabilidad, volverá a las actividades que venía a desarrollar. ¿En qué tiempo, Marcos? Vos también sos médico, además, como él, y como los que lo están tratando. No, estas recuperaciones llevan tiempo. Claro, ¿cuánto tiempo lleva una recuperación de este equipo? Antes que nada, digamos, afortunadamente, como se resolvió muy rápidamente, es decir, ante sus síntomas, rápidamente fue trasladado al americano, no llegó a configurarse un infarto, sino que fue un ango rápidamente resuelto. La evolución que se prevé es favorable y ya en estas horas está bien, está descansando. Desde luego que él tomará todos los recaudos como médico, con las indicaciones que los médicos que lo están controlando ahora le hagan, y en función de eso será que retomará sus actividades. Es un cuadro que requiere todo el cuidado necesario. La propia profesión de Álvaro, de neurocirujano, es una profesión de un estrés continuo, ¿verdad?, más allá de la campaña electoral que está desarrollando ahora. Por lo tanto, deberá tomar las medidas. Somos optimistas porque se tomó de inmediato ese cateterismo, se resolvió la obstrucción que estaba planteada, y el pronóstico es bueno. Así que eso es lo que esperamos. Y además, como lo conocemos, por su compromiso, su seriedad, a su responsabilidad, seguramente tenga la misma médica, volverá a la actividad. ¿Se le hizo un angioplasta y se le puso algún estén? No, no, se hizo un cateterismo, se construyó la arteria, y evolucionó muy bien. ¿Él tenía algún tipo de afección previa que pueda haber desembocado en esto, o fue algo que se dio por la vorágine de la campaña? No, no, no hay, Álvaro es un hombre que hace deporte, que hace, corre diariamente, se cuida muchísimo, pero desde luego que hay una exposición que los médicos en general tenemos, y por la misma responsabilidad profesional, y mucho más su especialidad, ¿verdad? Esto, además, es una cuestión no solo por la campaña política actual, que también ustedes conocen las características que tiene toda campaña política, sino además por los propios actores de su profesión, todo eso puede explicar un cuadro de esta naturaleza sin antecedentes previos. Bien, bueno, pero puede ser sí un cuadro de estrés por todo lo que está sucediendo en esta campaña. Sí, lo coronariano siempre tiene vínculo con la misma actividad, pero puede suceder imprevistamente en cualquier etapa de la vida, aún en personas jóvenes, como sabemos. Sí, Marcos, te consulto como médico, yo te voy a usar las palabras que usamos los que no somos médicos, porque claro, uno habla de un tema coronario, un angioplastia, y de repente no todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. ¿Sería lo que nosotros comúnmente decimos destapar una arteria? Sí, claro, se obstruye una arteria coronariana por una placa de ateroma, una placa de grasa, y daba síntomas, afortunadamente en este caso no llegó a ser un infarto, que a veces debuta de esa manera, mucho más difícil, aparecieron los síntomas de la propia condición de médico, del paciente y de su compañera, hicieron que rápidamente tomara las medidas, fue trasladado en forma muy precoz, y muy precozmente se resolvió el cuadro, con un cateterismo que es desostruir en términos sencillos, es destapar una arteria que se tapó en el momento oportuno de hacerlo. Bien. Marcos Carambula, muchísimas gracias por toda la información, y bueno, y pronta recuperación para algo. Ojalá pronto pueda estar aquí. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Bien.